Buenas tardes, y yo creo que no, ya en el caso, no, ya aquí, ya ahí, pero yo no he hecho un deporte, pero no he hecho un deporte, pero bueno, buenas tardes a todos, hay veces que no podemos hacer un plazo, un plazo a las vicisitudes que se nos puede presentar en el camino, cuando queremos dar a conocer y resaltar una obra tan hermosa, más o menos, que la humanidad está apareciendo, y eso no es un secreto para nadie, todos estamos conscientes de que nunca está atravesando una situación muy difícil, estamos ante una pandemia que está ocasionando mucho estrado, mucho daño a la humanidad, y todo eso, aunque nos da un color inmensa, porque sabemos, estamos conociendo, también escuchando la noticia de que mueren en el mundo tantas personas, otras miles se están contagiando por un virus que ocasiona una enfermedad terrible, letal, y nosotros en Cuba, estamos hoy mucho más tranquilos, y significa estar tranquilos, estar informados, conocer lo que está sucediendo, pero más importante aún, ser responsables, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros colectivos de estudio, de trabajo, con todas las personas con las que nos relacionamos, tener responsabilidad, y la responsabilidad implica que tomemos las medidas que hoy son necesarias tomar, para evitar que ese virus tan difícil, tan letal, nos pueda hacer mucho más daño, que ya está ocasionando en toda la humanidad, yo creo que esa razón, aunque nos obliga a tomar medidas, nos tiene que hacer más fuertes todavía, y es por eso que con la creación, con el arte, decían que el arte era como la sal a los alimentos, reservaba las naciones, y si algo nos puede ayudar, a sentirnos bien, a seguir adelante, a seguir construyendo una sociedad, un país mejor, a seguir pensando en Martí, pensando en nuestros héroes, viendo la historia, rescatando la memoria histórica, salvando la cultura, lo decía Fidel, la cultura es lo primero que hay que salvar, porque la cultura a su vez nos va a salvar a nosotros, por eso es que es tan hermoso, que hoy podamos inaugurar, en la fragua Martial, en un lugar de tanta significación histórica, de tanto simbolismo, porque en la fragua estuvo José Martí, estuvo ese hombre extraordinario, que nos llevó tantas enseñanzas, tantos valores, que nos dio tanta vida y tanta fuerza, esta es la fragua de Martí, donde él, con 17 años, realizó trabajos forzados, la condena de la vida y el encuentro, durante su etapa y el presidio político de Cuba, en Martí, que también, obviamente, para nuestros niños, que son los principales artífices y creadores de esta obra de la memoria, Martí escribe tantas cosas lindas, tantas cosas bellas, pero que llegan tan hondo, como los cuentos, los poemas, las lecturas, los textos de la edad de oro, o los versos de Martí, el poemario que le dedica a su ismaelizo a José Francisco, o las cartas a María Martía, yo creo que son de las cosas más importantes en la obra martiana, y que nos llevan muy de cerca, y nos llevan de la mano también, por el camino del bien, por la idea del bien, y nos odora la idea del bien, con honor a esto tan hermoso, que nos da vida, y nos da mucha alegría, y mucha felicidad, y nos ayuda a vencer a la COVID-19, al coronavirus y a todo lo que se nos pueda presentar, porque precisamente cuando nosotros nos llamamos y nos decimos lo que somos cubanos, eso es una palabra tan hermosa, porque haber nacido en Cuba, en una Cuba en la que el ser humano es lo más importante, el ser humano es el elemento fundamental, no importa lo que materialmente podamos o no tener, lo más importante es nuestro sentimiento, nuestra espiritualidad, los valores que podemos centrar, y que podemos también compartir con los demás, y esa transmisión de lo mejor del arte y la cultura, y nuestro maestro, que con tanto ahí, con tanta fuerza y tanta disposición, ha estado presente, con la ayuda violenta de Fernando, y de todos ustedes, el hecho de que ustedes estén aquí, es una muestra creciente, de cuanto también apoyan, y cuando comprenden, y entienden, y sienten cosas como esta, y que esté también un representante de nuestra cultura, que lo mejor del arte, de la cultura cubana, que cubano es la red, no es Francia, yo creo que es una suerte, un privilegio para la institución nuestra, para la trabajo mañana, yo solo puedo felicitarlos, y agradecerles su presencia, lo que ustedes hicieron, ustedes creen que están representando a 50 niños, quizás un poco más, en dos talleres, y con un nombre maravilloso, creado, porque se crea también el arte, es que qué importante es el arte, cómo ayuda el arte a unizar, y a unir voluntades, y a unir también a todas las personas de buena voluntad, en nombre de ese, de ese arte maravilloso, que ha venido desde el final del río, para estar aquí, en el lugar simbólico, en un lugar sagrado de la patria, como lo es la fralda Martiana, el agradecimiento, y la felicitación eterna, por lo que hace, tan hermoso, tan bello, porque como era Martí, que para él, lo más importante era eso, cantarle a lo bello, encenderle entusiasmo, por todo lo noble, y al final, y hacer al final, todo lo grande, tiene un campeonato, y hacer al final, todo lo grande, y hacer al final, todo lo grande.